Por cierto, otra muy buena noticia que viene ni más ni menos que de Brasil, pero esta no es al respecto de otros más jugadores que podría estar el Real Madrid o en los que podría estar interesados, sino que por el contrario es la selección preolímpica de la canarinha que ha publicado su lista de convocados y en ella van dos madridistas nuevos que son Hendrik ni más ni menos y Vinicius Tobías, que lógicamente es llamativo teniendo en cuenta que el jugador no ha tenido todo el protagonismo que pudiéramos esperar o prever en el primer equipo. Sabéis que se fichó con la idea de que fuera el lateral derecho del Real Madrid del futuro, pero al final no lo fue. Bueno, el asunto es que Hendrik, que todavía figura lógicamente como jugador del Palmeiras, ha sido llamado y Vinicius Tobías también. Bueno, para que veáis que el tema de Brasil va un poco, es un camino de ida y vuelta con el Real Madrid, porque el Real Madrid ficha a grandes brasileños y automáticamente la selección trae a la misma, al combinado brasileño, a los jugadores que lo están haciendo muy bien en el Real Madrid. Lógicamente al ser el preolímpico, pues no está ni Vinicius, no está Rodrigo, que por edad yo creo que ya no pueden entrar, aunque bueno, todavía quedan tres plazas para jugadores por encima de 21 años, o sea que podrían, pero no han entrado en esa convocatoria, ¿vale? En cualquier caso que entre, para mí incluso es más llamativo que entre Vinicius Tobías, porque es un jugador, pues que sinceramente, a mí personalmente, no, no es que no me guste, pero que lo veía difícil porque no estaba siendo un jugador con gran protagonismo, a pesar de que esta temporada ya ha estado en algunos entrenamientos, eso sí, del primer equipo, pero no era un jugador, en mi opinión, llamado como para destacar y por supuesto, por lo tanto, llamado por la selección brasileña. Pero bueno, si ellos han entendido que tiene que ser así, que lógicamente el jugador tiene hechuras, que tiene la maestría, que tiene la veteranía como para estar, yo no digo nada, es la selección de Brasil, lógicamente me alegro por él, me alegro por Henrik y me alegro por el Real Madrid, que lógicamente está haciendo un muy buen trabajo con estos chavales que ya de por sí traen un montón y adesoran un montón de talento y que a partir de ahí, pues te esperas una llamada de este tipo.